Hey CJ, ¿qué tal si dejas de presumir, y jugamos a otra cosa, que yo estoy más al pedo, que semáforo en el GTA? Ajajajaja, ese chiste si que estuvo bueno, ¿bueno a que quieres jugar? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas, ya que en el basquete eres malísimo? Tienes razón Mototroll, a tomar por culo oro, dale escondete, que yo te busco. ¿Pero a quién mierda le hablas, si yo no soy la Mototroll? Callate gilipollas, vos no entendés nada, es que la Mototroll se escondió, y no sé dónde mierda buscar. ¿Y qué tal si te subís a ese edificio, que puede ser que la veas? Ahora te meto este consolador por el culo, y gracias por esa buena idea. Ajajajaja, ni mierda que me va a encontrar, XD. Bueno vamos a subirnos, teletransportación de los cojones, Super XD, este poder me salió bastante caro. Bueno veamos dónde mierda puede estar, ahí no está, allá tampoco, vamos a otro lado, ¿pero qué mierda es eso? Adiós mundo cruel, ajajajaja mentira creo que allá está. Super velocidad, si, te encontré Mototroll, ahora vamos en busca de los 10 autos más ocultos o raros, parte 2. Hijo de puta, ¿cómo hiciste para encontrarme? Bueno dale vayamos a trabajar, por más que sea primero de mayo, tú si que me esclavizas. Uno, este se llama, coche de bomberos, es de color blanco y rojo, como el coche de bomberos normal. Pero es rojo casi en su totalidad, no consta de cañón de agua, no se pueden encender las sirenas, y con este no podremos hacer misiones de bombero. En su parte superior tiene una escalera pero no tiene utilidad, y tambalea con cada movimiento del mismo. En pocas palabras una mierda, ajajaja. Este es el vehículo que usa Flankenpendi, en la última misión del juego, se puede conseguir detrás de la estación de bomberos cerca del garaje de Doherty, en San Fierro. Esta es su única ubicación, ya que no se puede conseguir en otro lado. Por eso se convierte, en un vehículo oculto. 2. Este vehículo se llama Bandito, es un vehículo todoterreno, y único debido a su forma y estructura. Es ideal para conducir a través de los desiertos o playas. Está compuesto de barras de acero, y llantas todoterreno. Lo malo, es que, solo hay lugar para el piloto. Lo podemos encontrar en la casa de Elena, una de las novias de CJ, al 50%, obtienes las llaves. Sus otras ubicaciones son, en Palisades, San Fierro, en la playa, y en las brujas, a las afueras de las venturas. 3. Existe una variante oculta del Glendal, llamado Glendal Fantasma. Al subirse en él, el juego mostrará el nombre de Glendal, aunque no es uno cualquiera. Este coche estará destrozado de la carrocería, y al llevarlo a un PN Spray, no se reparará. Solo cambiará de color, tampoco se lo puede modificar. Estos coches se ubican, únicamente en zonas del campo, y el desierto. Suele encontrarse en Back of Beyond. A veces en el Lil Provine, y las payasadas. Este coche no es igual al Glendal normal, aparte de estar destruido, posee llantas iguales a las de diseño clásico, de la versión beta del juego. 4. Esta camioneta, es muy parecida a la Vodcat, ya que ambas son camionetas del mismo estilo. Al igual que el Glendal, existen dos tipos de Sadler, la común, y la Sadler Fantasma, que no es más que una Sadler normal, pero abandonada. Es imposible de reparar ya que el vehículo ya está de diseño abollado, al igual que el Glendal y Fantasma. A diferencia de otras camionetas la Sadler no se puede modificar. Su ubicación es unos cuantos metros del Glendal Fantasma, visto anteriormente. 5. La nave nodriza, nave madre, o simplemente camper de trut, es uno de los vehículos especiales en San Andreas. Es una camper totalmente normal, sin modificación alguna, excepto por su pintura y su patente, que son totalmente raras. La pintura es una combinación de símbolos y paisajes estilo hippie, sobre un fondo azul. Su matrícula es la más rara del juego, ya que aparentemente es la única que aparece del revés. 6. Posee un mensaje personalizado, eretuo que significa outere, ahí fuera, que como hemos dicho se ve al revés ya que la matrícula está girada. Para obtener el vehículo y utilizarlo libremente, en la misión Riot, al finalizar la cinemática de la misión y antes de llevar a su hit a Grove Street, la nave nodriza aparecerá a paracada, entonces se podrá subir en ella y guardarla en el garaje de la propiedad más cercana. 6. El dumper es un camión volquete, por adelante aparenta ser enorme y algo feo por sus luces, parrilla, etc. Su cabina admite un único pasajero, el conductor. Es extremadamente grande, más que el rhino y el monster, probablemente sea el vehículo terrestre más grande de toda la saga GTA. Sus ruedas son gigantes, más que las del monster, resaltando el hecho de que no se pueden reventar con disparos, si empezamos a dispararle, terminará explotando. Su localización es en la parte de abajo de la cantera Hunter, al completar las 7 misiones de minero. 7. Acá tendremos dos vehículos. El TUG es un vehículo tipo remolcador de equipaje de aeropuertos que aparece en San Andreas, pero solo se encuentra en dos de los tres aeropuertos, el Easter Bay Airport, y en el de los Santos International. También se encuentra en el interior del área restringida, pero solo en la misión Black Project. Ahora el siguiente es el bagaje, en esta ocasión permite transportar remolques de maletas, distintos que se encuentran normalmente en el aeropuerto de San Fierro, y también puede transportar una escalera para subir al AT-400, pero si se le ponen demasiados remolques, al girar puede perder estabilidad y los remolques saldrán disparados del bagaje. 8. En San Andreas conserva el modelo que estaba antes en GTA Vice City, aunque se modificó un poco el frontal. 8. Se puede ver cerca de hospitales, por ejemplo el de Fort Carson. 9. Una de las novias de CJ, Katye, tiene un romero, y le da a Carl las llaves al llegar al 50% en la relación. 10. Se encuentra estacionado en Paradiso. Es un romero blanco. 10. Pero no es la única diferencia respecto a otros romeros, ya que este cuenta con una patente personalizada, la cual dice Trauma. 11. Hace una lógica referencia a su oficio. 11. Ella trabaja en el hospital de la ciudad. Muy probablemente debió haber atendido casos en los que el paciente murió durante el tratamiento. Otra curiosidad, es que tiene el cajón, donde van las personas fallecidas dentro del auto. 9. El AT-400 es un avión de pasajeros que solamente aparece en San Andreas. Es el vehículo más grande de toda la saga. Está disponible en muchos colores, aunque siempre como color principal tiene el blanco. 10. El AT-400 es un avión biturbina, ubicadas en cada una de las grandes alas. La velocidad es relativamente alta, por ser un avión de pasajeros, tendremos que tener especial cuidado al pilotarlo, deberemos de prestar atención al terreno para evitar estrellarnos. Solo se encuentra en el hangar más grande, en el aeropuerto de las Venturas. No nos tendremos que preocupar por cómo subir, ya que tiene al lado una plataforma para que podamos subir y volar tranquilamente, aunque será difícil llevarlo a la pista, ya que es muy grande y pesado, y necesita bastante pista para despegar. Aunque también se podrán ver surcando los cielos a mucha altura. 10. El Euros es un coche deportivo que aparece solamente en San Andreas. El Euros tiene un diseño redondeado en la parte delantera y más cuadrado en la trasera. La parte superior tiene un vidrio panorámico que no se puede abrir ni tampoco se puede romper. Solo tiene dos puertas. Se puede modificar en Transcender, poniéndole nitro y suspensión hidráulica y además se le pueden cambiar las llantas. Su ubicación es en las Venturas, está aparcado cerca del Camelstoy Casino, siempre y cuando ya estés en la tercera. Lista de exportación. Otra manera de obtenerlo, es subiéndose a cualquier vehículo de la policía, e iniciar las misiones del vigilante, ya hecho eso, podremos encontrarlo en algunas ocasiones, como en este video. Lo que lo hace único o raro, es que las únicas maneras de obtenerlo, son las dos dichas anteriormente, y si no me equivoco también se puede importar, luego de completar la tercera tanda, de exportación de vehículos. Miren, y aprendan. Ajajajaja, pero que buen juego, tú sí que te pasas Mototroll, vamos a jugarlo de nuevo, esta vez quiero un Strike. Sí, soy la leche ajajaja. Amigos yo me despido, CJ cierra el video. Bueno amigos, ojalá que la parte 2, le resulte tan buena como la primera. Espero que la hayan pasado de puta madre, den muchos me gusta, comenten, y suscribanse. Gracias por ver el video. Si quieren pueden pedir la parte 3, pero esa costará un poco más, ya que no quedan tantos autos raros xd. CJ de los cojones, deja de jugar al bowling con la Mototroll, ahora voy a tener que arrestarte. No, si puedo evitarlo. Ahora sí me voy. Chao y saludos desde Argentina.